¡Suéltala! Deja que este ritmo te lleve y ya, deja que lo malo se vaya y ya, deja que tu cuerpo se mueva y ya, y como dice ese toro. Deja que este ritmo te lleve y ya, deja que lo malo se vaya y ya, deja que tu cuerpo se mueva y ya, y como dice ese toro. Deja que este ritmo te lleve y ya, deja que lo malo se vaya y ya, deja que tu cuerpo se mueva y ya, y como dice ese toro. Deja que este ritmo te lleve y ya, deja que lo malo se vaya y ya, deja que tu cuerpo se mueva y ya, y como dice ese toro. La Taca, Tu Puta, y todo el mundo bailando salsa choque ¡Ya! Lleva, ya, coge, ya, lleva, ya, coge, ya, lleva, ya, coge, ya, lleva, ya, coge, ya, lleva, ya, lleva. Yo en Mosquera Ya, bócalo, ya, llévelo, ya, regalo, ya, cogelo Ya, bócalo, ya, llévelo, ya, regalo, ya, cogelo Deja lo que suene ese MRJ, ya tú sabes No me cierre la puerta, que salí sin llave Saque su campana, su cuiro, su clave Que en mi casa se desorden cuando aquí la rumba acabe Todo el mundo bailando, el ritmo de moda Esto es purazán, si hermanos nos metimos con todas Y seguimos haciendo música bacana Esto es lo que más se escucha todos los fines de semana, mi pana Que todo el mundo saque su campana Ya, 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 ya Y todo el mundo bailando salsa choque Ya, ojalá, llévelo, regalo, regalo Ya, ojalá, llévelo, regalo, regalo Tú sabes quién eres yo, yo el Mosquera Regalo, ya, R.J. Haceme, regalo, ya Tú sabes cómo es que lo hacemos Gracias por ver el video